¡Suscríbete al canal! Algunas de las cosas si se acuerden Y por hecho si te acuerdas de alguna de las cosas O básicamente pues te Pasó de que en una actualización Tú te acuerdas de que removieron esta cosa Pues déjame en los comentarios dime cuál es La cosa que tú viviste o básicamente La actualización que tú viviste si se removieron estas cosas Así que bueno chicos espero que les guste Antes de todo les quiero comentar de que no olviden dejar su like Chicos que se agradece bastante vamos a subir una meta De 4000 likes para seguir teniendo tops Así que si quieren tops épicos sobre Minecraft Edition no olviden dejar su like Y no olvides suscribirte para que no te los pierdan Ya saben chicos no olviden suscribirse a este canal Donde subimos actualizaciones y un montón de contenido sobre Minecraft Edition Así que no olvides suscribirte Y también les quiero comentar chicos de que últimamente Pues básicamente muchos me han preguntado Oye Android salió la actualización y no me di cuenta No te das cuenta porque no tienes la campanita activada Así que no olvides activarla Solamente pues la tocas ahí y se te activa Es muy sencillo solamente la tocas es totalmente gratis Incluso mucha gente piensa Ay Android es que me cobran por activar la campanita No no te cobran así que activala Y pues sin más que decir chicos les quiero comentar De que gracias gracias por todo su apoyo Últimamente han apoyado muchísimo chicos Desde el corazón les digo Gracias chicos gracias por estar apoyando Ya saben gracias les quiero muchísimo Y ya saben cualquier duda que tengan Me pueden preguntar por Twitter Incluso aquí en los comentarios Últimamente he estado leyendo muchos comentarios He estado contestando comentarios Y pues como les digo la verdad es que se agradece bastante chicos De que estén apoyando el canal tanto Y pues como les digo vamos a poner una meta de 4000 likes Yo sé que si podemos chicos Ya somos una tropa súper grande Chicos la primera cosa que fue removida de Minecraft Edition Que vamos a tomar en este top Es nada más y nada menos que el NPC Para la gente que no sepa que es el NPC Es un aldeano configurable de Minecraft Edition Que por error pues ya saben chicos De que Minecraft Edition se define también En Minecraft Education Edition Que básicamente es un tipo de Minecraft En el cual te educan a los niños Que les enseñan diferentes cositas De la escuela y cosas así Y pues este aldeano en si Es un aldeano configurable El cual lo puedes enseñar Para que te diga cosas Te diga instrucciones Y la verdad es que por error Se fue en una actualización de Minecraft Edition Salió en una actualización Y pues los desarrolladores En la siguiente actualización Lo removieron Realmente lo tuvimos muy poco tiempo Incluso el aldeano No se podía exponear normalmente Lo tenías que poner en un dispensador Para poderlo exponear Pero la verdad es que estaba súper loco Y pues díganme Si ustedes vivieron esta actualización Donde se agregó esto por error La verdad es que se les olvidó banearlo Y pues como les digo La verdad es que es un aldeano en si Solamente lo puedes configurar Mediante comandos y cosas así Y pues son los que utilizan mucho Los desarrolladores para hacer mods Y pues básicamente también Los creadores de Minecraft Education Edition La siguiente cosa Fue nada más y nada menos Que la cámara Esto si es un poco antiguo chicos Creo que de la versión 0.7 Por esas versiones chicos Versiones muy 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 antiguas Y pues en esta versión chicos Aparecía este ítem En cual lo podíamos agregar Por diferentes opciones Por IDE Y también estaba en la textura Incluso hace poquito chicos También estaba este en la 0.15 Por ahí chicos También estuvo agregado La podíamos exponear Y pues básicamente chicos Este era una cámara La cual supuestamente Iba a tener la función De tomar fotos y cosas así Pero solamente al tomar una foto Explotaba Y básicamente estaba muy troll La verdad es que estaba súper loco Incluso hace poquito chicos También se podía agregar esta cámara Y pues a la hora de exponearla chicos Explotaba Y caía un rayo O sea la verdad es que estaba súper loco Estaba súper asesina Y le decía a la camarita ¡Alo Adva! Y bueno chicos La siguiente es una Pues leyenda aquí en Minecraft Edition La flor azul básicamente Era como una rosa Pero de color azul La verdad es que estaba súper loco Y pues mucha gente lloró Y quería que regresara Incluso hizo como una tendencia chicos De que hicieron como una tipo campaña Para que regresara la flor azul Pero por el momento no ha sido agregada La verdad es que estuviera súper padre Que la agregaran Para más variedad Pero pues como les digo chicos Fue removida Aún no se sabe por qué Pero pues la verdad Es una flor única de Minecraft Edition Chicos La única vez que se vio Básicamente no existe en Minecraft de PC Solamente se vio en Minecraft Edition Y si la agregaran Fuera en sí Fue la flor única de Minecraft Edition La verdad es que estuvo súper loco Y pues si les gustaría que le agregaran Y bueno chicos La siguiente es nada más Y nada menos que el reactor alien Esto me hace llorar chicos Y pues como les digo chicos Pues básicamente ahí surgió La vida Minecraftiana mía De Minecraft Edition La verdad es que O sea era una locura Tener que juntar todas las piezas Y hacer el reactor En tu mundo Se te hacía una mega cosota Y la verdad es que estaba súper loco O sea ¿Quién está de esa versión? Y yo estoy de esas versiones chicos Soy un all play Soy un jugador bastante viejo De Minecraft Edition Y la verdad muy orgulloso La verdad es que Por eso es que cuando sale una actualización Me pongo bien loco Porque realmente o sea Jugaron juegos Desde que casi sale O sea es una tremenda locura chicos Y bueno chicos Otra de las cosas que fue removido De Minecraft Edition Fue la obsidiana roja Que básicamente Van a decir Android ¿Cómo que es la obsidiana roja? Pues básicamente chicos Esta obsidiana roja Aparecía a la hora de Encender el portal Al Nether Era un bloque único Y pues la verdad es que Nunca se ha visto en Minecraft El PC Realmente o sea Es bloques únicos De Minecraft Edition Incluso el reactor del Nether Son bloques únicos De Minecraft Edition Es algo de que estar orgulloso La verdad es que Estaba súper loco Exponer el reactor del Nether Y pues básicamente Era una tremenda locura O sea Luchar contra el zombie Pigman Y pues nada chicos La verdad es que Estaba súper padre En esas épocas La verdad es que Me están Estoy llorando Otra de las cosas Que fue removida De Minecraft Fue el cortador de piedra Rip cortador de piedra Para la gente que no sepa Que era el cortador de piedra Era un bloque O una mesa de crafteo Se puede decir Era un tipo de mesa En la cual nosotros Podemos fabricar Cualquier tipo de bloque Pues básicamente Para hacer slabs De piedra Para hacer Pues básicamente escalones Todo eso chicos Todo lo que hacemos De piedra Pues básicamente Ahí se podía hacer Básicamente era Un bloque Que se removió Y pues todas esas funciones Se metieron a la mesa de crafteo Y ahora se pueden hacer Mediante la mesa de crafteo Como les digo chicos Realmente se hizo Se removió ese bloque Para que no hubiera Tantos bloques Y que no hubiera La necesidad de crearlo Para tener Estos diferentes bloques Y la verdad es de que Pues no se O sea la verdad Estaría bastante genial Que lo dejaran ahí De perdida como decoración Pero por el momento Fue removido chicos Y por otro Otra de las cosas chicos Que fue Y yo no me la creía chicos Removido de Minecraft Edition Es Herobrine No se si se aportó chicos Pero en la versión 0.13 Se reportó En la lista De cosas que agregaron Y ahí aparecía De que habían removido Herobrine O sea what the fuck O sea ya está pasando O sea muy No se No se No se No se Realmente Muchas veces chicos Y es la mayoría Muchas veces Para la gente Que no creen Herobrine Y cosas así Yo la verdad Es de que estoy entre si No Pues mucha gente Mucha gente piensa Que son los desarrolladores Trolls Que solamente dicen Ah removido esa Herobrine Pero solamente es una troleana Y pues díganme ustedes chicos Díganme que piensan de esto Yo la verdad No se que decir Yo lo dejo a sus criterios Y comentenmelo acá En la caja de comentarios Donde me gustaría Pues básicamente Leer todos los comentarios Y ver que piensan ustedes Así que por nada chicos Como les digo Estas fueron las cosas Que fueron removidas De Minecraft Edition Espero que te haya gustado No olvides puntuar este video Con tu like No olvides suscribirte al canal Para que no te pierdas Los próximos videos Y también de que no te estés Perdiendo todas las actualizaciones De Minecraft Edition Y también no olvides Activar la campanita Que es muy importante Como ya te había comentado Así que por nada chicos Espero que les haya gustado Un beso a todos Gracias por estar apoyando el canal La verdad es que los quiero muchísimo Gracias por todo chicos Y pues nada Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video